Crisis en la Mesa de Diálogos de Paz en Colombia Estos diálogos que cumplen más de 30 años intentando negociar con distintos gobiernos se han visto afectados por tres momentos de tensión claves que evidencian la crisis en estas conversaciones. Lo primero fue el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, sin duda alguna una de las infracciones más polémicas del cese al fuego bilateral temporal que hizo el ELN. Lo segundo son los diálogos regionales, como el de Nariño, impulsados por el presidente Petro. Según el ELN se les está desconociendo en la mesa de conversaciones. Y lo tercero es el cuestionamiento de la unidad de mando dentro del ELN que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Recordemos que en su momento dijo que los jefes del ELN se sientan en la mesa, pero ¿realmente mandan? Lo último en este proceso es que el martes 20 de enero el ELN dio a conocer un comunicado en el que anuncia el congelamiento de estas conversaciones y acusa al gobierno de tener acciones violatorias a lo pactado. Pero los representantes del gobierno ya respondieron y dicen que han cumplido con todo lo pactado. ¿Cuál será el futuro de estos diálogos de paz en Colombia? Cuénteme usted qué opina en los comentarios. Adiós.